¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y espero que se encuentren muy bien. Hoy tengo en mis manos el nuevo Oppo A79 5G que ha llegado a Guatemala. Tenemos buenas noticias, pero para mientras vamos conociéndolo un poquito. Ya le hicimos el respectivo unboxing, conocimos la pantalla ante la luz natural. Ahora nos toca el test de rendimiento en todos los videojuegos más pesados. Tiene una aplicación dedicada para eso. También tiene vibración en 4D que nos va a dar un buen resultado en el PUBG Mobile. La verdad que está bastante bueno tener esta posibilidad de tener más allá de lo que estábamos ya acostumbrados en dispositivos normales. Con configuraciones que aquí nos va a dar más adelantito te voy a demostrar cómo va a ser su rendimiento en cuanto a videojuegos. Porque para eso me lo envían los chicos de Oppo. En fin, tenemos aquí la aplicación de juegos que nos trae muy buenas cosas. Y por acá tenemos ColorOS basado en Android 13. 13.1 dice por acá. Tenemos actualizaciones, si las tenemos gente. Ya tenemos aquí una actualización pendiente para poder mejorar los parches de seguridad. Algún bug que resulte más adelante del sistema. Tenemos un procesador Dimensity 6020 Octa-Core, tecnología 5G, 8 GB de RAM y 250C almacenamiento interno. Se puede expandir 4 o más. Es decir que 8 son más que suficientes. Tenemos aquí varios juegos. Entre ellos tenemos el Fortnite, gente. Vamos a jugar al Fortnite. Y también tenemos el Warzone Mobile. Mientras tanto tenemos 38 grados. Y esto ya se está poniendo emocionante. Tranquilos. También tenemos por acá en su pantalla. Vamos a aprovechar los 90 Hz de taza de refresco que tiene este dispositivo. Ya lo estamos poniendo así todo, todo ok. Porque ya nos vamos a adentrar al test de rendimiento. 27 grados en temperatura ambiente. ¡Comenzamos! Este es el llamado Fortnite, gente. Ya estamos en la zona de los juegos. Tenemos aquí equilibrado y modo baja energía. Vamos a dejarlo, pues, modo pro. En fin. Esa luz que está parpadeando por ahí es sensor de proximidad. Porque sí está completito. Me ha llegado y muy bien. O sea, me ha llegado todas las emociones. Porque tienen incluso, para poder ver, la optimización de la red Wi-Fi. Para ver cómo se puede ver y no se puede ver. Por obvias razones les tenemos que dar permitir para que puedan surtir los efectos necesarios. Tenemos aquí, estamos conectados en Wi-Fi 5 GHz. Miren cómo está esto. 200 MHz, se dice. No hay SIM, no hay nada, nada, nada. Y tenemos también, esto se llama Hyper Boost. Así se conoce. También está disponible en equipos de OnePlus. Tenemos también aquí cambiador de voz. Vamos a escuchar un poco. A ver qué, vamos a cambiar esto. Vamos a escuchar. Pero primero le vamos a dar permiso, gente. Tranquilos, tranquilos. No se vayan. ¿Por qué no te suscribes? Mientras que estamos aquí haciendo estas pruebas, más que todo. Ahora sí, vamos a escuchar cómo es. ¿Escuchamos? Esta es una prueba de voz en el Oppo A79 5G. Una prueba de voz en el Oppo A79 5G. Aprovechando un 300% más de volumen. Está muy bueno. Los altavoces están guau, gente. Vamos a subir un poco el brillo para que podamos ver todo, sí. Tenemos aquí la optimización del táctil. La sensibilidad del táctil. Si queremos demasiado rápido o poco rápido. Yo no acostumbro a modificar los PPI. Tenemos aquí más de ajuste de resolución, automática. Tenemos también aquí para poder ver los FPS en tiempo real, la CPU y la GPU. En Fortnite nos llega a 30 fotogramas por segundo en calidad media. No está nada mal. Vamos a ver qué tal se comporta a continuación. Iniciamos ya, por fin, el test de rendimiento. Sí, estamos viendo que todo sube los detalles, tranquilos. Estamos ya cayendo en el bus. Uy, aquí hay unos leves trabones, trabones. 12 fotogramas, 15 fotogramas por segundo. Nada mal. Estamos con un grupo. Si es un grupo, es gente. Un grupo, vamos a ver si están vivos o no están vivos. Creo que todos están lejos, gente. Por aquí hay un leve lagazo. ¿Saben por qué, gente? Porque se está calentando. Ahorita en temperatura está, pero muy, muy caliente todo, gente. Hay temperatura hasta el cielo. A veces el dispositivo Xiaomi 13 Ultra que estoy grabando se quita la grabación porque está demasiado caliente. En algunas ocasiones voy a estar soplando el dispositivo. Vamos a escuchar si no se escucha a ustedes. Bueno, si no lo escuchan ustedes, cuando yo esté soplando prácticamente el dispositivo porque se calienta solo con grabar video. ¿Por qué, carajo? Simplemente porque la temperatura está alta, gente. Estamos en tiempo de una alta temperatura y es necesario usar un fan cooler. Vamos a usar un fan cooler más adelante porque sí lo vamos a necesitar, gente. Uy, uy, uy. Me estoy enfrentando a contra todos, gente. Estoy jugando 4 vs 4. Pero ya aniquilaron a mis amigos. ¡Oh, la madre! Dos para la bolsa. Por ahora está muy bien. Está muy bien la jugabilidad. Me parece bastante excelente. Vamos a tomar aquí el agua ultra sagrada para que tengamos más chance de poder aniquilar a enemigos. Aquí estamos. Voy a probar aquí en el carrito. Creo que no, gente. Ya no hay nadie para poder recuperarlo. ¿Debería de usar un fan cooler? Ahora sí, gente. Ahora sí. Yo he dicho siempre los test de rendimiento. Oye, si estás en 18 grados, ¿para qué carajo vas a utilizar un fan cooler? Si estás en 20, tampoco. Pero si ya estás en 28 o 30, es necesario utilizar un fan cooler cuando ya juegues, ya juegues pesadísimos. Aquí el Fortnite lo está corriendo de manera excelente. Si corre el Fortnite, quiere decir que va a correr el Warzone. Por eso, vete acumulando porque vamos a ver qué tal corre el Warzone en este dispositivo. Por primera vez en la historia en el canal que vamos a incluir el Warzone a un test de rendimiento. Aquí voy a tratar de recuperarlos. No, porque tendría que ir a recoger, no sé si son sus, ¿cómo le dicen aquí en el Fortnite? Como le dicen, no me acuerdo. Pero sí hay que ir a recoger sus, no sé si son sus vidas, ir a un camión y tratarlos de recuperar. Pues aquí nos estamos, sí, nos atentamos un poquito o más bien cortamos el video, si no vamos a tardar un montón. Con este test de rendimiento ya hay más videos que mostrar, ¿sí? Uy, ahí ya señalé, no, sí ya se están dando con todo. Me gusta, me gusta bien. Miren, cuando hay leves lags es porque, me imagino, está caliente el dispositivo. Debería de ponerle un fan cooler, sí. Pero como fue por primera vez que estoy haciendo el test, ya más adelante, sí le voy a poner fan cooler, gente, para jugar al Warzone. Le voy a poner sí o sí. Vamos a ver por acá. Sí, uy, miren cómo se miran las, no sé si son girasoles, no sé qué sea. Pero se mira muy bonito. Uy, aquí están todos, gente. A la madre. Sí, ya se están agarrando con todo, le vamos a tirar ahí, ahí. Están súper mega ocupados. No, gente, aquí me han venido a romper la madrina. Sí, todos contra todos. Estoy hasta... ¿Qué está haciendo ahí? Yo creo que me bajé a este. Uy, esta Navidad sin ti. Sí, definitivamente me van a llover con todo aquí, gente. No, ya me... Con ese carro tenía que saltar, pero se me apagó el teléfono, gente. Como les dije, no es que se me apagó, se me reinició porque estaba muy caliente y derroté a todos, gente. A todos porque llevo casi cuatro aniquilados. Cuatro aniquilados, derroté a todos, gente. Entonces, aquí estaba ya una batalla siguiente y el dispositivo Xiaomi se reinició prácticamente de tanto estar grabando. Y aquí ya están surtiendo los efectos de lo caliente que ya está el dispositivo. Miren, aquí ya empezó a alagiarse. No es porque no es que no aguante el teléfono, sino que ya la temperatura estaba muy alta, gente. Ya sentía que me estaba chavionando las manos. ¡Ay, la madre! Y con todo eso no se hace, por la espalda no se pega a nadie. Bueno, en la vida real. Si es necesario, tal vez, sí. A ver, pero tampoco mandarlo al otro mundo. Nadie es dueño de la vida, gente. No hagan eso en casa. Vamos por acá. Uh, esto es solo un juego. A ver, no hay que ser cobardes. Vamos a ver por acá. ¡Holomodre! Si quieres darle a alguien, enfrentarlo y frente a frente. A la madre que sí. No, me enfrenté con un capo y para el lobby, señor. Quedé en cuarto, cuarta posición. Sí, estuvo muy bueno. Bueno, buenísimo, buen ardo. Y está bien, gente. Me gustó mucho. ¡Ay, 45 grados! Yo creo que les dije alto. Bueno, ahora estamos en el legendario Warzone. Definitivamente voy a tener que utilizar el fan cooler. Les dije en el principio, oye, 37 grados ya podemos jugar muy bien. Entre 35, 37 del dispositivo. Tenemos en calidad baja y en cuadros nos llega hasta 45. Va a explotar a 60, nos llega incluso. Va a explotar el pobre. Lo dejamos en 30 y a jugar, como dicen. Sí, vamos a hablar un poco de Warzone, cómo se ve en este procesador, ¿sí? Me andaban preguntando, ¿Eufrasio prueba otros dispositivos con Helio? El legendarísimo Helio G99. Después de Semana Santa, gente, vamos a probarlo. Y vamos a dar nuestras respectivas opiniones. ¡Uy! Tranquilo, tranquilo. Este es nada más un entrenamiento, ¿sí? No pasa nada. Vamos a ver si podemos jugar. Miren cómo parpadea la luz ahí. Es que estamos... ¿Tienes el sensor de proximidad, gente? No pasa nada. Vamos ya directamente a la zona de batalla. Ahora sí, gente. Vamos a ponernos en modo Ramo Petenero 502. Por cierto, está a la izquierda. No olvides suscribirte. Dale un poderoso like. Suscríbete, por favor. Apóyame. 18 FPS. Dice 17. Vamos a poner aquí estado del sistema. Aquí nos va a demostrar a cuántos FPS. Miren, ahí está. ¡Uy! Miren esa máscara. Yo la quiero. A ver, ahí está. Dice, ¡órale! ¡Órale! ¡Chinguen su madrina! Bájense ya, dice el que está ahí en la puerta. El post. ¡A ver! No tengo tanto tiempo para estarlos viendo aquí cada rato. Van a chingar su madrina. A ver. ¿De dónde nos vamos a caer? ¿Dónde nos vamos a caer, gente? Un humor. Esto se va a poner divertido. ¿Por allá marcaron? Sí, por allá marcaron. Las casas se ven como Google Maps, gente. Cuando vamos cayendo. ¡Ay! Apenas. A ver. Tardó un poquito para cargar. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, gente? Está bien. Por el momento sí tiene. Aquí se demuestra si con ventilador vamos a poder jugar muy bien al Warzone. En este procesador. Sí o no. Si ya empieza a tranquear. O ya empieza como a laguearse. Es porque no va a soportarlo. Pero porque la temperatura que va a darle el ventilador es como una temperatura ambiente. ¿Sí? Por allá marcaron. A ver. Miren qué bonito se ve esto. Aunque sí todavía le falta como que cargar texturas. A lo lejos. ¿Vieron ahí a la izquierda? Le hacía falta cargar las texturas. Aquí sí ya nos podemos meter en donde sean los edificios. Donde se te pegue la gana, gente. En cambio, en el Calodurio sí es un poco limitado. Mientras que aquí en los edificios sí se puede meter uno en donde sea. Ah, por allá marcaron, gente. Por allá hay enemigos. Dice. Aquí vamos a buscar las legendarias placas. Tenemos placas, sí. Placa. A ver. Uy. Tenemos dólares también. Estamos entre 500 dólares. ¿Qué? ¿Podemos comprar cosas? Urumudru. A ver. Por allá nos indica que hay cajas cercanas. Vamos a ver. Uy. Miren como les dije. Aquí las entradas, las salidas de los edificios. Están totalmente abiertas cuando tú quieras. Y mire esto. Cuando hace, pues carga una arma. Y se muestra bien la animación. De hecho, a mí no me gusta jugar así como estoy. Vamos a ver si podemos jugar ya. Esto es en tercera persona, creo. A mí me gusta jugar en primera persona. A mí no me gusta jugar así. Definitivamente no me gusta. Tengo más. Estoy acostumbrado a jugar en primera persona. No así a tercera persona. Se los digo y se los escribo en piedra si quieren. A ver. Ah, la madre. Le reventamos la mandarina en gajos a este. No vamos a pausar. Ni vamos a adelantar nada. Vamos a ver si funciona o no funciona, gente. Si hay algún momento, si hay lag o no hay lag. Por el momento, eso hemos visto que le cuesta un poquito cargar los grafiquitos ahí al fondo. Uy, aquí viene su marido, gente. Venía por venganza. A ver. A la madre. A ver si no encontramos. Sí, gente. Lo logramos. Le metimos un headshot. Aquí en las cajas incluso hay unos códigos, unas numeraciones. Uy. Uy. Hasta ahí hay como un pizarro. No sé qué son los del fondo. Una mesita muy bonita. Tenemos. Voy a agarrar diseños para mi próxima casa. Con este. Warzone. Tienen buen diseño. Incluso tienen ahí como una tienda digital. Bueno, no es digital. Donde hay un monitor también, gente. Querían poner una zona gamer aquí. Sí, había un monitor. ¿Lo lograban ver? Creo que no lo lograron ver. Pero ahí había un monitor. Tienen cajas por acá. Sí, ahí está el monitor. ¿Lo vieron? Sí, lo vieron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es como una oficina. Son oficinas aquí. Aquí hay más monitores. Uy, lo que... Uy, lo burgo. Sí, está bien bonito. Aquí ya pasaron looteando. Levantaron cajas. A ver. Aquí hay más monitores. Entonces, miren esto. Esto es como una ventana. Y se ve muy bien. Sí, es como un Playboard. Playboard le llamamos aquí en Guatemala. A ver. Aquí hay como parqueo, árboles. Sí, está muy bonito. La sombra de los árboles se miran. Sí, se miran. En calidad alta se ve mejor, gente. Vamos a hacer un video directamente con el Xiaomi 13 Ultra. Dándole un review a la Warzone. Cómo se mira con gráficos hasta la Mouser. Y con 60 frames por segundo. Aquí está bastante bien. La grama. Creo que en el Call of Duty se ve mejor. Aquí como que le hace falta más flow. ¿Por qué? Porque en el Xiaomi 13 Ultra ya lo probamos con gráficos altos. Y no se ve así, así brutal, gente. Las casas, las sombras se ven bien. Aquí, a pesar de que tenemos una calidad baja, se ve bastante bien. Incluso, miren, por ahora no hemos tenido lag para nada. Hasta el momento, todo bien. Yo pensé que era una persona. Creo que aquí van a venir. Vuelo ahí al fondo. Que sí van a venir personas por acá. Por acá no hay nadie. Miren, este árbol bien bonito. Bien bonito, gente. Vamos a ver si viene alguien por acá. No, el Warzone sí es una obra maestra, gente. Muy bonito. Aquí, ¿cuántos años duraría aquí lo de esta empresa? ¿Cómo se llama la empresa esta de Warzone? Se me viene a la mente, pero no lo puedo decir. Sí. A ver. Por acá viene, por acá viene, gente. A ver. No, no. Estamos campereando. No, no. Parece que aquí sí viene. Aquí sí viene, gente. Ya los vi. Sí, aquí viene. No. No, 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 no. No me tenía que bajar. No me tenía que bajar. Sí, boté a uno. Sí, sí lo boté, pero no me tenía que bajar, gente. Está bueno, está bueno. Hasta el momento todo bien. Me gustó mucho. Me gustó mucho hasta el momento. Creo que ya estamos en las últimas. Vamos a ver. Aquí es como que tengo que pelear con alguien. Si yo lo aniquilo. Aquí no. Aquí solo es como un entrenamiento. Si yo lo aniquilo, pues logro con él. Creo que me voy a enfrentar. No, no. Se fue. Se fue. Se retiró. Vamos a esperar otro. Si yo lo aniquilo, entonces caigo nuevamente. Por el momento, yo a este test le estoy dando 10 de 10 ya, gente. El Warzone definitivamente en él confirmó Oppo A79 5G. Vas a poder jugar muy bien. Excepto que tengas una temperatura de 40 grados. No, definitivamente te va a dar lagazos hasta en el forno. Entonces utilizan un fan cooler con estas épocas de verano. Es que a veces me va de la chingada. Es que cabrón. Ponle un fan cooler. A ver. 28. Sí, es cierto. No es que te obligue a hacerlo, pero es cierto. Después se andan que gana. Es que parece plancha. Es que parece microondas. Carajo, si tienes la temperatura ya en 40 grados, 38 grados. Entonces comprendes, Méndez. Por eso. A ver. Hasta el momento. ¿Viene con mi fan cooler? Voy de la poca madre. A ver. Vamos por acá. Vamos a jugar dos juegos con fan cooler. Sí, porque está muy, muy, muy. Aquí sí le va a exigir bastante el Warzone. Es un mapote. Mapotón. Donde hasta... Creo que con 4 de RAM no va a ser suficiente mover el Warzone, muchachos. Por lo menos 8. Así justos. Y yo recomiendo que cierren las demás aplicaciones cuando estén ejecutando el Warzone para que todo vaya nice. Sí, por favor. Porque es un tremendo mapa. Mapón, mapón. Y todavía Warzone aún no ha habilitado completamente el mapa. Si se dieron cuenta al tirarnos, todavía había mucha zona que ellos no lo tocan. O sea, es un gran mapa. Tremendo mapa. Y creo que todavía ellos no lo ponen. Creo que aquí ya vamos a finalizar. Ah, por allá van unos, gente. La sensibilidad es donde yo quería decirles. La sensibilidad todavía le hace falta a ellos por mejorar. Eso sí me consta. La sensibilidad que en el Xiaomi 13 Ultra es una porquería. Aquí de igual forma. Tú piensas que ya lo vas a aniquilar. Que ya le pegas casi. Pero no. Que te está muy lejos de tener esa sensibilidad como en el Call of Duty Mobile. Ahí sí le hace falta mucho a ellos por mejorar. Y ya sabemos que es un juego que apenas está saliendo. Son sus primeras... Bueno, sus primeros meses. Ellos tienen que mejorar. ¿Y cómo van a mejorar? A través de sus usuarios. Reportan problemas. Quejándose. Y así van a aprender de sus errores. Así fue el Call of Duty. Yo me acuerdo cuando lo empezamos a jugar. Así fue. Y con otros juegos también que han pertenecido a esta gama. En fin. Hemos finalizado ya con el 3D. Yo debería dejar aquí el 3D rendimiento a 19 minutos. Más que suficiente. Para comprender si funcionó Fortnite. O en el... O en este juego. Es suficiente para decir que sí va a funcionar en los demás. Es que... ¿Qué chimpá? Carajos. Si funcionó el Warzone. ¿Cómo no va a funcionar el qué chimpá? Es que... Este juego... Va a funcionar. Tranquilo. Si. Vamos con el siguiente test de rendimiento. Suscríbete. Bueno y seguimos ya con el fan cooler. Por obvias razones le vamos a sacar el full mosh. El full rush dicen por ahí. En este Farlight 84. Le vamos a decir en configuraciones, en gráficos. Que... Yo lo quería poner HD pero no. FPS extremo y calidad alta hasta la... Recordemos que tampoco es un gama alta vamos machos. No es un gama alta este dispositivo. Pero 44 grados. Miren que caliente está esto. 44 grados. A pesar de que tiene un ventilador. Pero como hemos terminado de jugar el Warzone. Ya se imaginan. Sin ventilador. Se me explota gente. Entonces por eso es necesario utilizar un ventilador. Para jugar el Warzone en dispositivos móviles de gama media. Este es un gama media. Legendario gama media. Si. Te va a sacar mucho de apuros. Yo le doy 10 de 10. Hasta el momento. Tiene un sensor giroscopio que vamos a ver más adelante. Funcional totalmente. Oppo ha hecho muy bien las cosas en este dispositivo. Muy pero muy bien. Por su precio está perfecto. ¿Vas a poder jugar Warzone? Sí. ¿Vas a poder jugar Fortnite? Tal vez sí o no. Fortnite es como cuando se le pega la gana. Pone bien nice las actualizaciones. Y cuando no. Aunque sea un gama alta. Ahí anda luchando el pobre para poder jugar bien el Fortnite. Fortnite hasta el momento. Tiempo que llevo de vida de estarlo utilizando. Fortnite siempre necesita mejorar. Y siempre lo dice cualquiera. Vamos aquí viendo. Oh lo madre. Ya estamos en lo último. Lo último. Siete aniquilados gente. Siete aniquilados. Esa pobre que se metió ahí a la cueva de León. Me está sufriendo. Ay ay ay. Headshot. Otro más gente. Otro más. Me está disparando. Carajo. ¿A cuántos cuadros por segundo? 60 frames por segundo. Se me van a preguntar. 60 frames por segundo. En el fanla 84 gente. Uh. Victoria. Bien. Me fui de maravilla. ¿Y a cuántos cuadros? Vamos a ver si podemos aquí. A 30. Uy. Bueno. Y arriba. 60. 60. Muy bien. So. Bueno. Ahora jugamos al señor Carlos Durie. Uf. Ponte cómodo. Porque aquí quieren ver esto. Cómo va a funcionar. Cómo va a funcionar el cromical. El Durie. El apu. El apu. Podemos decirle que sean calidad media. Y calidad alta. Pero vamos a priorizar los cuadros por segundo. No sabemos a cuánto puede ir. Pero según el contador de la parte de arriba. Dice que nos llegan a más a 30. Y tenemos en gráficos. Entonces. Si así lo teníamos. No es necesario reiniciar. Es por eso que no reiniciaste. Ojo. Así lo tenía. Y así lo dejó. ¿Sí? Lo cambié para que tuvieras nomás. Que podían. Miren. Escogemos la mamalona. Y guau. Qué buen giroscopio gente. Qué buen giroscopio. Bueno. 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 Sí. Vamos aquí. Aquí ya no. Te asegúrese. Pero por qué no tienes ahora el Juan Culejo. Gente. Este. El CAG no le va a exigir. El señor Carlos no le va a exigir. Tanto como el Fortnite. Farlight. Y el Warzone a este procesador. Va a ir como una joya. Y si en tal momento llevas como una hora o media hora jugando. Y en esta temperatura de 40 grados. Entonces sí métale un Juan Culejo. Si quieres jugar más allá de mucho equipo. Pues. Esto va a ser así. Aquí vamos a aniquilar un montón. Gente. Aquí me voy a divertir un montón. A ver. ¿Dónde te vas a ver? Sí. Aquí vamos a llamar. Uf. No gente. No había nadie afuera. Todos estaban metidos encuevados. Tres a la bolsa. Ya no tengo balas. Nos convertimos en modo Rambo. Uy. Uy. Con el navajazo. Apagado. Me traigo el muñeco. Otros más gente. Ay. No. 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 Vamos a chicharromear. Chicharrón. Quiero chicharrón. Chicharrón. Vamos a ver. Ah. Chicharroneamos estos dos muñecos. Ay. Duck King. Murilo de vez. Traemos los de merendo a eso. Ay. Fuimos a Anistán y trajimos aquí estas bombas. No son bombas. Vengo misiles. Ah. Lo madre. Tenía que haber un gallo. Cuando hay un gallo siempre hay otro más gallo. Dime por ahí. Sí. Me gusta mucho la jugabilidad que tiene Warzone. Dice. Warzone. Warzone. Todavía no está como de Carlos Uri muchachos. Le falta mucho. Está apenas. Apenas ahí comenzando. Y me gustó mucho. Y yo me divertí bastante jugando Warzone. Con este dispositivo. Me encantó. Pero definitivamente se calienta. Se calienta. Es que es demasiado. Demasiado. Grande el mapa. Qué mega gráficos que tiene. El Warzone. El Warzone. Curso. Recuerden que el Warzone solo está disponible en equipos de laptop o playstation. Ahora ya es posible el móvil. Obtenido la victoria. Sí. Fuimos los primeros. Ahora nos vamos en Battle Royale. En Battle Royale. Bueno. Como quieran llamarle. Todo es bienvenido. Uy. Por aquí viene el primero gente. Ponemos una trampita por ahí. Vamos a ver. Le aventamos esta bola. ¡Ay no gente! Yo mismo me aventé la bola. A ver. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Lastimosamente. Yo estoy esperando a que venga. A ver. Aventamos esta otra. Otra más. Ahí viene gente. Ahí viene. Headshot. Muy bien. Primero la bolsa. ¿Será que podemos llegar a la final? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. Ahora nos convertimos en modo raro. Pero teniendo bien todos. Ahora listamos la bazooka. Ahí está encerrado. Ahora ahí viene contra mí. ¡Ay! Yo creo que es un boot. Creo. Sí. Yo creo que es un boot contra boot. A ver. Vamos a adelantar un poquito. Para ver a dónde vienen más. ¿Sí? Sí. Está bien. Qué bueno. Sí. Teníamos que acortar un poco. Porque si no nos vamos ahora como 10 horas. Ni que fuera a la película de Titanic. ¡Viene otro gente! ¡Uy! No le pegamos. Estamos entrenando apenas gente. Otro más. ¡Oh! ¡Madre! Aquí sí mejor utilizamos la K. Sí. Headshot. ¡Uf! Esto gente. Aquí hay otro más. Vamos a ver si nos divertimos aquí. Modo rabo de tener 502. Aquí definitivamente el señor Carlos. Aquí viene alguien gente. Boot contra boot. Todos están jugando el Warzone gente. Hasta el momento no me he topado con un verdadero... ¿Cómo se ve? Que no sea boot. Sí. No me he topado con un verdadero que esté jugando. Que no sea un boot. Vamos a ver. Por aquí nos ponemos las placas. Necesitamos traer la bazooka. ¿Sí? Y por aquí me voy a divertir un poquito. A ver. Vamos a adelantar un poco el video mejor. Por ahí están unos... Voy a como aniquilar a dos, a tres. Así ya puro bazookazo. Ahí va el primero. Y... ¡Palobi señor! Otro más. Ahí viene, ahí viene gente. ¡Uy! ¡Palobi también señor! Me deben de odiar. Ahí viene otro, ahí viene otro. ¿Qué dicen al... A ver, apuntamos. ¡Palobi también señor! Siete de una vez. ¿Otro más? A ver, no hay más. ¿Otro más? Qué divertido. Este sí es nuevo Rambo, gente. Nuevo Rambo. No lo hagan en casa. No lo hagan en casa. A ver si me topo con alguien de verdad, como dicen por ahí. A ver, otro más. Aquí nos vamos a adelantar un poquito. Vamos a adelantar. Sí. A ver, otro más, gente. Por allá vi uno. Sí, por allá iba caminando uno. Sí, lo vi. Se desapareció. ¿Lo lograron ver? No, no hay nada. No, no hay nada, gente. Si yo lo hubiera puesto en media distancia, la grama se hubiera movido. Sí, la grama se mueve, los árboles y todo. Vamos a adelantarnos aquí, aquí viene alguien. Sí, vamos a... Uy, este no era boot, gente. Este no era boot. Ahí viene otro. Muerto. Ese que viene ahí. Miren, miren, ya vieron. Ese no es boot, gente. Le pegamos uno. A ver, ese no era boot. Ahí dejó bien, trae detonador. ¿Cómo se llama esto? Sí, ese no es boot. Lo están dando con toda la madrina. Allá no hay boots. No hay nada. Le pegamos nuevamente. Está blindado. Está todo un Terminator, gente. A ver, por allá se fue. Ah, por allá, por allá, por allá. Uh, miren cómo corre. Uy, no le pegué, gente. No, tengo que ir a venadearlo. Lo tengo que ir a venadear. Vamos a ver si lo podemos buscar por acá. Ponemos una trampita. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí, gente, tiene el detonador activo. Uh, lo madre. El hoyo. El hoyo. A ver, aquí no vamos a buscar. No vamos a usar la bazooka. Ahí para el lobby, señor. Uf. Qué arruz. Sentí que al pulso no lo tenía. A la madre. Nos volamos a uno que no era boot, gente. O no sé a cuántos, pero ya aquí ya nos topamos con verdaderos, verdaderos, los verdaderos. Aquí vamos a adelantar un poco el juego. Sí. Es que no me corre bien el cal. ¿Qué? Sí, corrió bien el forno y el warzone mucho menos el cal. Es que no pusiste el Genshin Impact. Gente, ya no nos alcanza el tiempo. El Genshin Impact definitivamente sí lo va a correr. Sí o sí lo va a correr. A ver, calidad media te lo va a dar. Te lo va a dar a calidad media a 30 frames por segundo. No le va a subir a 60 también. Tampoco abuses ni que fuera un gama alta. Vamos buscando aquí altura que creo que por aquí se están andando con todo. Estamos aquí benadeando todos los capos. Por aquí viene. Oh, no, gente. No, 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 no. Ala, se escondió el man. Vamos a ver. Ahí viene, viene, viene. Ay, creo que nos vamos a quitar vida. Ya no tengo placa, gente. Ya no tengo placas. Ah, ya se están andando con todo. Sí. Vamos a ver si le reventamos a primero. Uy. Oh, le pegamos. Ese está blindado. Ese no es un boot, gente. Mire. Uy. Ni sabe dónde le están llegando las balas. Ahí va corriendo, corriendo. Este sí. No, 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 no. No le adiviné. Vamos a... Ah, ya se lo volaron, gente. Ese no es boot tampoco. Uy, lo madre. No es boot. No es boot y no tengo placas. Ala. Esto se va... Sí, no, no. Definitivamente, miren. Le vamos a meter esas bolas. A ver si se las come. Ay. Malpensados. A ver. Ay. Ay. Le caí la espalda. Uh, sí le caí la espalda. Le quité ahí. Ay, sí, gente. A ver cuándo. Sol. Él o yo. Será que gano. ¿Qué dicen ustedes? Hagan sus apuestas. Pero necesitamos placas. Si no, no nos va a reventar la mano. La día en gajos. Sí, ya tenemos placas. Ya tenemos placas. Es el último, gente. Es el último. No es que lo corté el video. Sí, sí. No es que lo corté. Sino que les dije que estaba grabando el Xiaomi 13 Ultra y por mucho calor se apaga solo. Se reinicia solo, gente. Mucho calor en esta época. Llame a los bomberos. Necesitamos hielo. Sí. Tuve que esperar escondido ahí en la montaña. Para poder esperar que el Xiaomi lo logra grabar nuevamente. A ver. Ay, ay, ay. ¡Falor y señor! ¡Winor! ¿Cuándo lo aniquilamos? ¡Yii! Casi, gracias. 12. Vamos a ver cuánto está la temperatura. 42 grados. ¡Uf! Caliente, caliente, caliente. Bien. Bueno, ahora sí. No vamos a utilizar fancooler ni nada. Estos juegos, si quieres, los ves. Pero vamos a salvar. De demostrarlos. Cómo va a ir en juegos que no son tan pesados. Que no te van a exigir casi nada. Nada de nada. Simplemente que seas un capo para jugar. Estamos jugando en Stumbull Guys. Nada. Aquí, salvo que estés a 50 grados. Pero jugar en este juego no es casi nada. Es como que estuvieras utilizando WhatsApp prácticamente. No te va a exigir nada de nada. Aunque siento que todo el terreno donde estamos caminando, haciendo esto, es algo grande. Es como que estuvieras jugando de multijugador en el Call of Duty Mobile. Así lo veo yo. No requiere tantos recursos. Hasta una licuadora había. Hasta el J2, dice, por ahí. Corre el juego. Sí. Aquí podemos... Más adelante vamos a hacer un en vivo, un directo. Donde vamos a jugar con unas 15 personas. Se pueden meter 15 personas y jugar con los cuates. Tal como lo hace el amigo Witch on Tech. Así lo hace él. Ahora nos pasamos a jugar al señor Roblox. Hasta mi hijo lo juega. Tiene hasta el Free Fire. Hay muchas cosas que han integrado Roblox. No sé cuánto han pagado Roblox para hacer esto. Sí, lo metieron. ¿Cómo? No sé, pero sí se puede jugar al Free Fire. No como el Free Fire, obviamente. Sino que al estilo Roblox. Sí, está bien. Ahí siento que está bien. El Roblox está muy... Está muy pesado también, gente. Roblox le ha metido mucho amor a su juego. Y el mapa es grandísimo. Siento que si le subo lo gráfico por acá. Van a ver ustedes la diferencia. Estamos en gráficos... Automático. Le vamos a dar manual y le vamos a dar ahí. Y miren, miren. ¿Vieron el carro que pasó? Sí, miren. Ya está diferente. O sea, no le puedo subir más. Por lo menos a la mitad de gráfico. Miren cómo va el carro. Como pérdida de fotograma. Está muy cargado el Roblox, gente. Sí, ese Roblox sí está mamator. Mamator. Susculoso, pues. No está en HD tampoco. Yo no veo que diga ahí HD. Sí. Vamos a bajar un poquito. Creo que ya no... Ya no es necesario para que se los muestre. Pero sí, miren cómo cambia. Bueno, ahora vamos con el PUBG Mobile. El frasio vas a utilizar. El fancooler. El ventilador. No. Estamos en fluido. Y en ultra. En tasa de cuadras. Tanto como en lobby. En combate. Lo podemos dejar en HD. Y en alto. Claro que sí. Sí lo podemos dejar ahí. Claro. Pero. Vas a aprovechar los fotogramas por segundo. Y los gráficos bastante altos. Sin embargo. Aquí estamos aprovechando los fotogramas por segundo. Es decir. Que si el procesador nos permite llegar a 60. En este juego. Y si los llega. Miren. 40. 40. No llega a 60, gente. No llega a 60. Sí. Porque el mapa es grande. El mapa es grande. Entre más grande va a ser dificultoso. Que el procesador pueda ejecutar muy bien algún juego. Sí. 40 llega. No está nada mal. No llega a 60. En el Farla 84. Sí llegó a 60. Sí llegó. Bien dados. Pero se está calentando como. Como. Como cuando te comes el chile. Sí. Así se está calentando. Ahora ni que no. Ni fui yo. Sí. Se calenta demasiado. Pero ya sabes. Vamos a sacrificar. Ganamos potencia. Ganamos juego. Pero sacrificamos calentamiento. Entonces podemos. Por eso le ponemos un fan cooler. Pero aquí en el PUBG. No va a ser necesario jugar. Jugar con el fan cooler. Puesto. Uy. El último. Palo. Mi señor. Y aquí cantena. El primero. Y el último. Y el primero. Que mato. Aniquilo. Yes. Suscríbete. Hemos finalizado con esto. Vamos a ver si te muestro. Cuánto llega los. La temperatura. Creo que no lo voy a usar. Vamos a ver. Por fin. Vamos a ver si. 43 grados. Incluso aquí. Bueno. Me van a odiar. Definitivamente. Pero vamos a meter el Free Fire. Le vamos a subir todas las talamades. Si. Porque en el Fortnite. Nos dio un excelente rendimiento. Nos dio el Warzone Mobile. Un excelente rendimiento. Si no te has suscrito. Por favor suscríbete. No pasa nada. Me ayudas a seguir creciendo. En este mundo de YouTube. Si lo vamos a dejar por defecto. No le vamos a cambiar nada de nada. En cuanto a sensibilidad. Y tenemos la Mamalona. Y también la Desert Eagle. Vamos a ver quién es el mejor aquí. Ay que gracia. ¿Por qué metiste el Free Fire? Por Dios. Es que algunos juegan gente. Hasta un J2. ¿Lo corres? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Pero como es mi juego favorito. Yo lo meto. Te dolió verdad. Discúlpame. Tampoco no te suscribas. Porque ya. Ya cumplí. Ya bebé. Ya cumplí con. Con mostrarte el Warzone. Ya tomé mi tiempo. Sí. Tomé mi tiempo. Para demostrarte cómo has sido con el Warzone. Y nos dimos cuenta que sí jala. Y muy bien. Pero. Cómprale un fancooler. Estamos en época de verano. Es que fue yo. Es que este A79 se ha cogido por encima. ¿Por qué? Porquería. No bro. No bro bro bro. No. Tranquilo. Le estás exigiendo mucho. Y sin. Y sin. Y sin de agradecerle. Ponle un fancooler. Y juega Warzone. Juegalo. Juegalo. Ya lo. Ya no. Ya jugué dos veces. Y no sé cuánto más voy a jugar. Porque lo estamos probando. Y Warzone. Hora maestra. Sí se pudo. Sí. Sí. Sí se pudo. En cualquier dispositivo voy a calentar el Warzone. Porque todavía no está bien optimizado. Y es muy grande. Grande juego. Grandísimo. Recuerda que solo estaba en PC. Ahora está en Mobile. Por eso dice Warzone Mobile. Está en móviles. Pero. Este es un gama media. Legendario gama media. Bueno. Bonito. Y sí lo dio gente. Lo dio. Lo vimos. Juntos. No volar. No nada. Excepto los grafiquitos ahí. Que se miraba como que. Cargando tipo Roblox. Pero sí fue jugable. Y me gustó mucho. Ya. 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 Yo creo que ya no quieres ver Free Fire más. Entonces. Vamos a jugar nada más. Tres partiditas. Tres. Tres ronditas. Así. Así. Tranquilo. Tranquilo. Le aventamos esta bola de pedos. A ver. Y a ver. Uno por acá. Sí. Uy. Creo que. Sí gente. Ya no se movió. Tengo miedo. Dice él. Tengo miedo. ¿Qué tal? Levantado. Mira. A ver. Y otra vez. Sí levantado. Mira. Sí se puede jugar. Ahora pasamos a jugar el famosísimo Asphalt 9. En calidad mejor gráfica lo hemos dejado para que ustedes vean cómo luce. Uy. Aquí tenemos nuestro Mitsubishi láser jetado con turbina de avión, gasolina de avión, motor de avión. Todos unos toretos, todos unos calvos. Vamos a arruinar carros gente. Yo soy una obra maestra en andar destruyendo aquí los carros. Se enojan conmigo porque tienen que mandarlos a la aseguradora para que los cambien. Sí. Estamos en el giro 360. Estamos en un duelo de multijugador. Se llama esto. Entonces algunos tienen unos super carrazos. Pues yo tengo un Mitsubishi láser. Y no me ha cansado el dinero para comprar un carrazo de esos que tienen ellos. Y él juega más que yo obviamente. Yo solo cuando tengo la oportunidad. Uy. El primero gente. Palovic. Otro más. Uy. Quiere que le dé también a este. Una buena buena buena. A ver. La vamos a mandar para el lobby también. Ya me está cogeando para el lobby señor. Lo siento. Para ti no era. Era para el otro que venía atrás. Ay. Está muy bien gente. Me gusta mucho. Qué pantallón. Es una IPS. Resolución Full HD+. Doble altavoz. Sensor giro propio funcionando bien. Batería enorme. 5.000 miliamperios. Uy. Lo vamos a ver. Y este rojito. Uy. Lo vamos a mandar para el lobby. Uy. Se escapó gente. No hombre. Se escapó. Ese faltaba. O ya lo mandamos para el lobby. Nos vamos a adelantar un poquito por acá. Él tomó un desvío. Pero yo lo tomé. Uno mejorcito. Por ahí va. Por ahí va. Número 4. A ver si le podemos reventar la madrina en gajos. No gente. No. No. Creo que no. Carajo. No lo alcanzó. No. Definitivamente. Él tiene una. Tiene doble turbina de avión. Sí. Y qué bonito esto. Miren el sol. Incluso cómo se ve esto. Un legendario. Palo y señor. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso gente? Aplausos. Aplausos. Ahí viene todavía. Ya está. Ah. No. Esto se hizo venganza gente. Y se pasó de largo. Ya. Y si ya no lo voy a alcanzar. La cuestión es que nos vamos a divertir juntos. Sí. Y sí. Yo iba a ser el cuarto lugar gente. Bueno. Ya estamos en la recta final. Vamos a probar ahora. Conamin se probó. Y. Fútbol. 2024. Nos convertimos ahora a unos meses. Sí. Vamos a jugar también el FIFA Mobile. Hasta ahí vamos a llegar. No más allá. Tenemos 60 frames por segundo. Sí. Uh. 60 frames. Y le sobran todavía. El pobre procesado. Aquí este juego nos va a demostrar que la pantalla sí está muy guapa. Pero no da pantalla completa. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Fíjate. Fíjate que. La mayoría test de rendimiento. El e-fútbol. Casi en la mayoría de teléfonos da en pantalla. Sí. Como la ves ahora. No da full pantalla. Pero es suficiente jugar muy bien. Hoy. El primer gol. Uh. Lumudre celebración. Uh. La tribuna lo sabe. Celebra. Miren qué bueno. Están hablando ahí. Oye ponte allá. Dicen porque sí. Aquí te. Sí. Ya no merezco unas chilas. Así dije. A ver. Miren esto pues. Hay de todo gente. Camarógrafos. Tenemos al fondo patrocinadores. Por cierto. Oppo. Es el patrocinador oficial también. De. De. De este. De esta aplicación. Más que todo. Sale. No. No sé si va a salir Oppo. En algún momento. Pero sale de que sale gente. Ellos tienen ahí. Pues. Comprada. No sé si es. Si es un año o dos años. Donde. Pueden patrocinarse ahí. En la UEFA. Uh. Lumudre. Miren. Hasta hacen ahí. Una. Una pirámide. No sé qué están haciendo. Pero miren. Qué buenos gráficos. Qué excelente gráfico. Gente. Me gusta mucho la tribuna. Lo sabe. Buen fondo borroso. Miren cómo se ve. La tribuna. Celebra. Brinca. Brinca ahí. Y muy bien. A ver. Aquí fue. Esto es de repetición. Que sí es una repetición. Miren. Uh. Lumudre. Casi le revienta la pancha. Qué bueno. Qué bonito. Bonitos gráficos. Me gusta mucho. Aquí está. El fútbol. Dice. No. No aparece en ningún momento. Oppo. A ver si pasa. Y si no. Pues. Ni modo. ¿Qué podemos hacer? Uf. Otro gol gente. Segundo golazo. Sí se ve ahí. Que tenemos un buen fondo borroso. Tal como que si tuviéramos. Un dispositivo de gama alta. O incluso. Una pantalla AMOLED. Pero no. Es una IPS. Pero de buena calidad. De buena. De buena calidad. A ver. Sí. Sí. Un rumudre. Por acá viene. A ver. Aquí se le hace el pasezón. Pasezón legendario. Sí. The Pitch is out. Dice. Muy bien. The Pitch is out. Repetition. Bueno. Ahora sí. El último juego. Con el. Sí. Aquí en gráficos. Alto. Nana. El último juego. Y siempre está parpadeando ahí. Nuestro sensor de proximidad. Y nos convertimos ahora. No sé. En unos Ronaldinho. Vamos a jugar a la UEFA Champions League. Ya estamos en octavos de final. Ya estamos en los octavos de final. Yo espero que en la final podamos jugar a otro Real Madrid con el Manchester City. Hagan sus apuestas. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ser el ganador? Espero que después de abril podamos probar. Oppo trae sorpresas. A Guatemala va a traer creo que el Renault 11. 5G. No sé cuál es. Y un plegable. Vamos a ver si somos los primeros. Manosearlo. Tocarlo. Y tú también conocerlo. Oppo está haciendo las cosas bien. Las marcas. Están haciendo bien las cosas gente. Creo que en tiempo de pandemias. No quiero hablar de esto. Pero las marcas sí. Sufrimos todos. Todos. Los teléfonos. Hasta. Unos procesadores. A la noma. No quiero hablar de eso. Pero este año sí. Las marcas lo están haciendo. Y muy bien. Sí. Se da la razón. No sé qué pasó en esos tiempos. Todos sufrimos. Todos. Todos. Todo el mundo. Pero ahora sí. Están haciendo muy bien las cosas. Uy. El primer gol. O la madre. Qué escapada gente. Se escapó en Manchester City. Por una mínima. Y ya comía el gol este muñeco. A ver. Si Valverde lo hace. O Rodrigo. La está pidiendo por acá. Alguien más lo está pidiendo por acá. No. No fue posible. Se la quitaron. Ahí todos unos legendarios. Todos unos capos. A ver. Esto se está poniendo caliente gente. A ver. Alguien la está pidiendo por allá. Valverde la está pidiendo gente. No. Rodrigo. A ver. A la madre. Esto sí está emocionante. Me andaban diciendo por ahí. En un test de rendimiento. Que por qué no jugaba. No. No me iba para. Para. A trabajar. Donde. Están partidos de fútbol. Porque sí. Sí. Se me puede hacer. Sí. Sí. Obviamente. He estudiado locución. Y fui también a una radio. Por cierto. Vamos a ir a una radio gente. Ahora en abril. Vamos a ir a una radio gente. La vamos a ir a visitar. Vamos a estar ahí con ellos. En Cuatepeque. O Malacatán. En Guatemala. El gol. La ha metido. El de Hermigal. En el minuto 37. No sé cómo se llama. Mi cago. En el minuto 37. Ha metido ese golazo. Que ha traspasado la portería. De Manchester City. Nada que hacer el portero. Definitivamente. Qué golazo. Pero qué golazo gente. Prácticamente. Le llegó directamente a la cabeza. Nada que hacer el portero. Le metió un tremendo golazo. Uf. Pues sí. Les estaba contando. Que vamos a ir a una radio. Segunda vez a una radio. Pero diferente. O que ya fuimos a una. Y nos invitaron. Y esta vez va a ser otro gol. Gente. Ah. Fuera de lugar. Carajo. Estaba casi. Esa pelota. Estaba casi adentro de la portería. Nada que hacer. Definitivamente. Rodrigo la iba a hacer de nuevo. Y por acá. Nuevamente. Uf. Le hace esos pasecitos. Que son gozados. A ver. Al hueco. Y. A la madre. No. No gente. Casi. Casi. Segundo gol. Estábamos contándolo por acá. Oh. Lo madre. El descanso. Qué bonito se miraba eso. En fin. Ahora en abril nos vamos a ir a una segunda radio gente. Nos vamos a ir a una segunda radio. Vamos a ir a una segunda radio. Ya me ofrecieron trabajo una radio gente. Pero. No. 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 Por el momento estamos trabajando con FONS de Guatemala. Estamos haciendo buenos videos. Buenos reels. Estamos haciendo otras cosas ahí. No los pienso dejar por el momento. No. No. Estamos bien con ustedes. Pero trabajar en radio todavía no. A ver qué pasa más adelante si decido trabajar en radio. Uy. A la madre. Uf. Uf. No. Es otro tiro de esquina gente. Yo creo que este segundo tiro de esquina va a ser para una aniquilación total. No. Sí. Otro tiro de esquina también. El mediocampista está diciendo que es otro tiro de esquina. Esto está reñido gente. A ver. Ay. Ay. Segundo gol. El minuto 59 para Elder. El mismo. Elder. El mismo. Hace su pose legendaria. El número 3. Ha metido el segundo gol. Todo un crack gente. Uf. Esto es emocionante. Yo me emociono bastante con tal como ustedes lo hacen. Ya se imaginan ustedes jugando en este mismo dispositivo a estos juegos. Me están también pidiendo. ¿Cuál es otro juego? Creo que era Soccer Dreams. Dreams creo que es el otro. No gente. Ya demasiado. Ya es suficiente para ver estos dos test de rendimiento con fútbol. Es suficiente. Más adelante lo vamos a distribuir. Estoy esperando que aparezca el legendario anuncio de Oppo. Ay. Ahí está gente el Oppo. Les lo dije. Se lo dije. Por fin decían el test de rendimiento anteriormente. Que alguna vez iba a probar un Oppo y probando un dispositivo Oppo y viendo a la misma. Tercer gol que te va al ver del minuto 73 para culminar este test de rendimiento. Muchas gracias por llegar hasta aquí en estas instancias. Nos vamos viendo. Hasta la próxima. Adiós.